No lo pueden basar porque es la carrera del empate y una de las reglas no escritas del béisbol es jamás en pared, jamás en bases del empate y ahí Puiggy se hace de palabras con el pitcher, ahí se hace de palabras Billy el pitcher de Los Diablos con Yaciel Puiggy, ya se hizo la grecha. Ya salieron las dos bancas compañeros y bueno pues ya está la trifulca. Listo el derecho de costado, viene hasta el plato. Abadik Puig, a ver, sí se poncha Yaciel, hasta en eso terminó dudando Lizárraga, termina entregando la pelota, dice Puig, pero qué fue, ¿a poco ya es el tercero? ¿Cómo me dijiste? Se acabó el juego, ponche para el cubano y cayó el tercerado.